Hola a todos los sobrevivientes de Terraria, con ustedes está jugando Catmorph Y en el día de hoy nos vamos a enfrentar a una invasión goblin que acaba de aparecer el evento Y también vamos a derrotar al jefe que nos impide continuar en la mazmorra Por ahorita pues en lo que empiezan a llegar los goblin vamos a improvisar una pequeña arena así de rápido Para poder matar al esqueletrón un poco más fácil Y a ver que tal nos va con la invasión goblin Si se dan cuenta ahorita nos está apareciendo ese mensaje de un ejército de duendes aproxima por el este Ya después creo que al tercer o cuarto mensaje ya van a empezar a aparecer De hecho ya vienen Lo bueno es que después de que hayamos terminado con esta pequeña invasión Vamos a poder reclutar a un NPC útil para lo que vamos a querer hacer con los objetos que vamos a obtener de la mazmorra Ahorita como todavía estamos en la versión fácil del juego pues esta invasión es ligeramente fácil No va a ser rápido porque igual no tengo improvisada una arena Pero pues igual si la terminamos pues va a estar bien para nosotros Igual ahorita decidí matar primero la invasión goblin Antes de matar al esqueletrón porque para poder matarlo necesitamos que sea de noche Para que podamos hacer que aparezca ese jefe Entonces igual ahorita en lo que es de día vamos terminando esto Si se dan cuenta pues no tiene mucha complicación nada más es estar matando a todos los goblin que vienen Ahorita cuando ya desbloqueamos la versión hard del juego Tengo entendido que va a aparecer un monstruo diferente un poco más difícil Que es un goblin invocador Vendría siendo como que el jefe de este evento Igual si lo matamos pues nos va a dar objetos especiales Ahorita no recuerdo cuales sean Ya cuando vuelva a aparecer otra en el modo difícil Pues ya veremos si se puede hacer igual de fácil como lo estoy haciendo ahorita Igual aquí nada más para terminar la invasión Lo único que tenemos que hacer es matar a cierto número de goblins Para que la barra que aparece en nuestra pantalla llegue al 100% Ya nada más después pues vamos a tener que buscar al NPC que les comento Después de haber terminado esta invasión el NPC va a aparecer en un Random en cualquier parte del mapa Lo podemos encontrar con suerte a lo mejor ahorita Después que estemos explorando la mazmorra O cuando estemos minando Ya todo es suerte Ya no les voy a decir donde lo busquen porque Se supone que aparece en cualquier lado Y elave este es el primer momento Si el primer momento No voy a decir donde lo ubico Pasemos la mazmorra Ahora primero Ahora más pesa La mazmorra Estábamos Unde'cuber Uncedario Todo Uncedario Bueno, tengo entendido que esta invasión Aparece en nuestro mapa Después de haber cumplido ciertos requisitos Si no mal tengo entendido Es haber destruido un corazón Son como los que se destruyeron en los videos pasados Haber tenido Bueno, tener más de 200 De vida Y una armadura que te dé más de 10 de defensa Y puede que aparezca La primera vez hay Pues aproximadamente Un 70 60% de probabilidades De que este evento ocurra En la mañana del siguiente día Y ya después de que sale O de que te salió Hay un 33% de probabilidades De que vuelva a ocurrir Entonces No son muy comunes Después si quieres Invocarla con Algún artefacto Vas a tener que craftear Un ítem Que lo consigues matando A goblins Normales que aparecen en nuestro mapa Y nos van a dejar Un objeto Un objeto Que no mal Recuerdo como se llama Creo que es tela Sucia O algo así Y vas a poder Craftear Un Un estandarte De la guerra O de la batalla Por ahí va el nombre De esta Del objeto Para invocar esta Invasión Si se dan cuenta Pues no fue muy complicado Solamente muy tardado Ya que no Pues no tengo Trampas O No tengo Lava Puesta en el piso Para que se vayan Matando solos Conforme van llegando Hacia nosotros Bueno aquí ya la destruimos Ya nada más es cuestión De acabar con Los últimos Que aparecen Y ya después Si tenemos suerte Pues que aparezca El NPC Que les comento Bueno por ahorita Voy a pausar el video En lo que Anochece en el juego Para poder Matar al jefe Que nos impide Continuar en la mazmorra Nada más recuerden Que para poder hacer eso Necesitamos que Se haga de noche Que sean Aproximadamente Las 7 y media De la noche Y cuando se dé Cuando sea esa hora Hablar con este NPC Que está en la entrada De la mazmorra Si se dan cuenta Y nos va a aparecer Aquí Si no mal recuerdo Hechizo O maldición Y al darle click Automáticamente va a aparecer El jefe Y ya nada más Lo tenemos que destruir Para poder continuar O de lo contrario Ahorita si me meto La mazmorra Y la exploro En cierto punto Va a aparecer Este jefe Y nos va a matar Automáticamente Ya que Por el momento Es Digamos que Esos que Te matan De un golpe Nos va a hacer Un daño De 999 Ni siquiera Con una Buena armadura Y con el máximo De vida Resistes el golpe Bueno Regresamos Bueno Ya estamos De regreso Aquí ya anocheció Entonces como les comentaba Tenemos que hablar Con este NPC Que está aquí Y nos va a aparecer El mensaje De maldición Cuando nosotros Le damos Este NPC Va a desaparecer Y va a aparecer Esqueletroner Entonces vamos a tener Que matarlo Ya saben Como todos los jefes Que invocamos En la noche Tenemos que matarlos Antes de que amanezca O de lo contrario Van a desaparecer Y tenemos que esperar Al siguiente día Si se dan cuenta Aquí ya apareció La única Forma de matarlo Pues es destruir Por completo Nada más Tenemos que estarle Dando en la cabeza No hay necesidad De matar los Brazos Eso no tiene No tenemos por qué Si acaso Hace un poco más fácil La La pelea Ya que El jefe Nos va a estar Dejar de estar Atacando Constantemente Con los mismos Lo único complicado De este jefe Es cuando Nos está Atacando Con los brazos Entonces Aquí cada quien Decide si los Destruye o no O se enfocan Directamente Solo al jefe Yo pues nada más Voy a atacar A lo que pueda No hay necesidad espero no nos mato de lo contrario vamos a tener que esperar otra vez a la noche del siguiente día lo que más baja aquí son sus ataques de embestida las manos casi no bajan muy poco y no bajan muy poco aquí a mí se me está haciendo un poco más fácil porque yo ya conseguí el primer libro de magia que lo obtuve de aquí del inicio de la mazmorra nada más estuve destruyendo las repisas de libros que aparecen ahí tuve suerte, me dejaron este que ven aquí que tengo como les comentaba no era necesario destruirle los dos brazos o bueno ni siquiera los brazos nada más es cuestión de estar esquivándonos constantemente pero igual si los destruimos los dos pues ya nada más nos va a estar atacando con sus embestidas de que hace, de que empieza a girar y ya va a ser muchísimo más fácil matarlo si se dan cuenta pues si fue fácil ya después de que destruí sus destruí los dos brazos ya aquí con esto nosotros ya podemos ingresar a la mazmorra bueno por ahorita vamos a dejar el video aquí espero que les haya gustado ya saben si les gustó el video suscríbanse dejen un like dejen algún comentario y nos vemos en la siguiente aventura suerte y y